Vaya forma de empezar la temporada, ¿es verdad este equipo que puede aspirar ya realmente a todo? Bueno, siempre hemos aspirado a todo, lo que pasa es que nosotros siempre hemos dicho que lo que tenemos que hacer es mejorar las temporadas anteriores y si la temporada anterior ha sido muy buena, pues esta tiene que ser muchísimo mejor que la otra. ¿Se ve la final de la Champions en el Metropolitano? Hombre, para nosotros sería una gran ilusión, porque ten en cuenta que en estos momentos la final se va a jugar en nuestro estadio y nos gustaría ser anfitriones de las finalistas y de club. Presidente, habrá usted de ilusión, pero yo creo que me diga, ¿es la temporada más ilusionante de las últimas del Atlético de Madrid? Bueno, el Atlético de Madrid siempre ha tenido una gran ventaja y una gran virtud, que siempre ha tenido ilusión en todo lo que ha hecho. Una vez nos ha salido bien y otra vez es mal, pero siempre hemos estado ilusionados cada año en cada temporada. ¿Cómo ve el ambiente ahí dentro? ¿Ya están contentos los jugadores? ¿Están radiantes, no? Están maravillosos y no tienen tiempo nada más que de disfrutar y de pasar esta noche, porque mañana creo que entrenan pronto además. ¿Conarles la Supercopa al Madrid sabe mejor que a cualquier otro equipo? Pues mira, a mí me hubiera gustado mejor enfrentarme a un equipo extranjero. Habla de que el Atlético de aspirar a todo, ¿qué probabilidad le dan a volver aquí a celebrar un título? Bueno, lo que podemos hacer es, se me ha olvidado la bola. Si hubiese traído la bola hubiese dicho el día y la hora, pero como no tengo la bola, pues no sé, estaremos encantados de volver a estar aquí a celebrar lo que sea y esperemos que sea algo. ¿Y cómo es a los nuevos? ¿Has integrado ya? No, es muy buena gente. Yo creo que ha sido un gran acierto de la Secretaría Técnica todo lo que hemos traído y yo creo que se han integrado muy bien porque hay mucho compañero mismo, hay mucha unión y yo creo que eso es importante para un club. Yo le quería preguntar, ayer vimos a Diego Godín levantar esa copa. ¿Qué falta para ya que se dé por sentada la renovación del capitán? Hoy estamos en celebraciones, mañana renovaciones. Mañana. Hoy celebraciones, mañana renovaciones. Vale, muchas gracias. Vale, gracias. Enhorabuena, eh.